Pensad que estás aquí, junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar, mi plan Ponerme yo a cantar, como siempre Nos íbamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que mi alma contigo siempre estará Y que nunca de mí te perderá Qué bonito tu pelo negro Qué bonito tu cuerpo en ti Qué bonito, mi amor, todo tu ser Sí, tú me seré Sí, tú me seré Qué bonito sería poder volar de tu lado Ponerme yo a cantar, como siempre Que mi cuerpo no para de notar Que mi alma contigo siempre estará Y que nunca de mí se apretará Mi guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así Siempre así Amén